Muy buenas noches y bienvenidos a Territorio Comanche, nuestra primera invitada de hoy. Es una de las mujeres más sexys de este país. Ha estado de vez en cuando con nosotros en la sección de calor, de sexo, de relaciones de pareja. Y a mí me apetecía mucho tener una entrevista con ella de cerca. Voy a estirarme bien porque me he dejado caer a ti como si estuviera en el sofá de mi casa. Y es que de vez en cuando me dejo caer. Es como hay que hacer las entrevistas, relajada, ¿no? Sí, ya, pero no queda bonito. Bueno, tú te lo puedes permitir, que estás muy buena. ¡Uy! Es verdad. ¿No te lo crees? ¿Cómo estás, Miriam, Karin? Bien, bien, estoy contenta. Sí, he perdido unos kilitos porque me cuido mucho, hago mucho pilates, la dieta del cucurucho de vez en cuando, que también te afina. Un poco todo. Yo no creo que eso afine. Sí, 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 sí. Yo creo que no. No has mirado bien la tabla de las calorías. Creo que hacer el amor, ¿tú crees que ha adelgazado? Lo que engordan son los matrimonios estos que llevan ya mucho tiempo y que por aburrimiento comen y comen y no hacen el amor debidamente. Eso es lo que engorda ya. Y cuando encuentras a un chico nuevo y de eso, que cuatro al día... Pero tú, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas con, ahora que estoy viendo el nombre ahí de Pipi, que cómo te has tatuado eso? Ay, madre. Pues mira, ahora me parece una horterada, ¿eh? Te voy a decir porque cuando me lo preguntan, a mí me parece que marcarse con el nombre de una persona, aunque vayas a estar con ella toda la vida, es un poco hortera. Pero fue como una reivindicación cuando me quedé embarazada y todo el mundo me daba tanta caña, con mi hija, que si yo no quería Pipi, que si era por el interés... Toda esa caña que me dio en ese momento, me lo tatué como una reivindicación. Y ahora te lo destatuarías. Ahora me lo destatuarías. Sí. Sobre todo cuando me enfado con él, lo tengo que ver todos los días, porque es un sitio que lo ves mucho. ¿Y crees que va a ser la persona que va a estar el resto de tu vida? Yo creo que, bueno, ahora mismo es mi mejor amigo y cuento con eso. Desde luego que las hormiguitas en el estómago no las mantengo ya, ni creo que él tampoco. Pero hay complicidad, hay compañerismo y tenemos una hija en común. ¿Y es verdad que tenéis que estar juntos? Porque si no estáis juntos no podéis trabajar en ese programa que trabajáis. Uy, mira, eso me lo pregunta, eso me lo dice mucha gente muchas veces, hemos estado separados ocho meses y estábamos en el programa, que además nos tirábamos los trastos a la cabeza. No, pero una separación definitiva o algo así ya no sería... Nada, nada, yo creo que les molaría más, les gustaría más que estuviéramos con los trastos en la cabeza. No, hombre, no, estoy muy a gusto y hay un buen equipo. Quiero mucho a Emma, quiero mucho a las directoras del programa. Yo creo que ellos también trabajan más a gusto con nosotros, pero ¿por qué no suframos, no? Si estamos bien, porque realmente nos tirábamos los trastos a la cabeza y era muy complicado. Era muy complicado salir ahí y puya va, puya viene. Bueno, vamos a ver, tienes 31 años, vamos a ver de dónde vienes para luego... ¿Y a dónde voy? Es una buena edad para hacer balances, vamos a ver de dónde vienes para saber a dónde vas. ¿Quién era la Miriam Niña? ¿Cómo era la nena? A ver, la nena rubia. A verme, a verme. Vamos hablando porque me parece que no me han hecho mucho caso. Pues era muy tímida, de niña. No, ahí en la foto que estamos viendo de niña. No, ahí ya me desaté un poquito, cogí el látigo. Es que cómo era la Miriam Niña y apareces tú, una pierna aquí y la ha trampa y a dolir. Es verdad, ¿has visto cómo ha mejorado mi pecho, si te das cuenta? Es que tienes más. Sí, 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 sí. La verdad es que el erotismo me ha servido para sacar toda esa timidez que yo tenía dentro. Porque ya te digo, me daba vergüenza hasta hablar en el colegio, relacionarme con alguien nuevo. Era extremadamente tímida. Fue comenzar a hacer pornografía y me ayudó muchísimo en todo ese tema de la timidez. ¿Y quién te lleva a la pornografía? ¿Tú sola? Bueno, pues me fueron comiendo un poco la cabeza porque de primera mano yo quería hacer otra cosa, no te voy a mentir. ¿Qué querías hacer? Luego te lo pasas bien y luego es algo maravilloso, que mejor que el sexo para una. Yo quería hacer, pues, yo quería, me gusta el mundo siempre de la interpretación. Luego estudié informática. Y el ratón no... Y el ratón no. ¿Preferiste otro tipo de ratón? Sí, preferí, preferí las anacondas. ¿Las qué? Anacondas. Las anacondas. ¿Qué? Porque solo te mueves con anacondas. Yo tengo mi serpientita en casa que más o menos... No, pero estamos hablando del pasado. En el pasado te has morido con anacondas siempre, ¿no? También con algún... ¿Cómo decirte? Con alguna rata de alcantarilla. Pero sí, he estado con hombres que han estado muy buenos y con hombres físicamente... Pues muy impresionantes. Y cuando estás realizando una película porno, estás trabajando, gozas, ¿tú crees que se goza? Esta toma es horrorosa, Eduardo, para que lo sepas. A ver, el hombre es más difícil para un chico porque el chico si no eyacula no se realiza la escena ni el final de... Pues eso, el final de la explosión erótica. No eyacula y no se ve. Pero para una tía, yo he fingido los orgasmos porque te cuesta mucho delante... Pues mira, aquí somos 30, ¿no? En el plato. Pues en una película porno hay 50 personas detrás. Sí, pero bueno, es que me lo has dicho. Una cámara que está prácticamente al lado de tus genitales. Incluso en alguna película me he encontrado hasta gente que le quita los brillos al pene del actor. O sea, imagínate lo excitante que puede ser eso. Es muy difícil llegar al orgasmo. Entonces la mujer... Porque está feo que brille en la cámara el pene del actor. Sobre todo que sude, amiga. Sí, sí. Perdona. Pero son cosas que no, no, no. A veces hay que repetir la escena, a ver si me pillas. A veces hay que repetir la escena. No ha cogido bien el tiro de cámara y el chico tiene que estimularse, llegar a la eyaculación y repetir la toma. Es muy complicado. ¡Qué malo! Son unas máquinas ellos, realmente. Y nosotras unas fingidoras. Sí. Voy a desmontar el porno, pero me da igual, es la verdad. En alguna ocasión puedes tener más feeling con el chico y haberlo disfrutado, pero generalmente no. Me lo he imaginado. Te lo imaginaba, es verdad. Hay un género de cine que es el Gonzo, que es todo del tirón, donde no se repite y ahí puedes disfrutar más. Hay dos o tres personas en la habitación y ahí puedes conseguir disfrutar. ¿Y te lo has hecho Gonzo? Sí, alguno que otro. ¿Y ahí has disfrutado? Ahí me he relajado más. A veces que me parece, fíjate, que eso me parece un mundo, ¿eh? ¿Tú qué decías antes con... Antes estabas comentando que hay que probarlo todo en esta vida, me ha parecido irte decirlo. No le he preguntado a ella, ha sido claro, porque... ¿Te lo estás pensando? No. No, no. ¿Por qué? Porque me estás hablando del tema lésbico. ¿Por el que dirán? No. Porque no me llama la atención, Miriam. Ah, vale, bueno. Porque no eres una mujer sexualmente activa. No, no, pero tú, por ejemplo, lo has hecho. Sí. Pero lo has hecho para grabarlo, para el porno. Pero en tu vida normal... ¿Que si lo he hecho como lo he hecho en el porno? No, que sí. Has tenido relaciones con mujeres que no fueran solamente para filmarlas y para venderlo luego. Si he sido bisexual, fuera de... Sí, he tenido juegos con mujeres. Pero sobre todo con la mujer lo que he hecho ha sido más jugar y tener alguna relación puntual. No he tenido novia. A mí, en el fondo, para pareja me gusta la figura de un hombre... ¿Y para disfrutar? Que me llena más, vamos. ¿Y para disfrutar? Para jugar, sí, jugar. Para jugar. Pero es que, claro, no es que para eso no hay que ser más activa o menos activa. Lo que hay que ser es juguetona y tú lo eres. Sí, tú también. Pero dale que te pego. ¿Con quién mejor que conmigo probarlo? Decías que Laura Sánchez te lo había propuesto, ¿no? Sí, bueno, te lo hablamos un día Laura Sánchez y yo. Pero a que lo pruebe contigo antes. Que de todas las entrevistadas... Que si lo probarías. Que si te gustaría probarlo antes... Yo no descarto nada. Mira, el otro día, hablando con Pitita en la televisión, hablábamos de las apariciones marianas. Yo no he visto a la Virgen, pero no descarto que se me aparezca. Bueno, 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 bueno. O sea, que tiene que surgir. No, 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 no. Lo lógicamente, muy bien. Tú deja que surja, que queda mucha noche. No, Miriam, que yo acepto lo que me has dicho, que entre todo el elenco de gente que lo hemos hablado aquí, ¿tú quieres ser la primera? Bueno, pues yo lo marco aquí y digo, a ver, la primera Miriam, ya sé, alguna vez a mí me sube la ratita. Digo, pues cojo y digo, Miriam la primera, cariño, no te preocupes. Claro, si el problema es mami, mami puede ponerse en una esquinita de la cama y mirar, ¿eh? Sí, ¿no? Claro, hombre, si el problema yo veo que está haciendo mami, que se nos va a enfadar, pues mami que venga y mire. Pero qué día llevo. Pero yo, ¿para qué me he levantado hoy? Estos dos días que digo, ¿para qué me he levantado? De verdad te lo digo. Nunca sabes cómo puede acabar el día. Nunca sabes cómo puede acabar el día. Ni la noche. Ni la noche. Tu niña, dentro de nada, va a poder oírte hablar de esta forma. Sí. ¿Y qué? Será una mujer inteligente porque al hablar... ¿O puede odiar el sexo? ¿Por qué no? ¿Por qué? Precisamente yo me rebelé porque en mi infancia hubo mucha represión ante estas cosas. Y mi abuelita, tápate las vergüenzas y etcétera, etcétera. Pues ahora seguramente la niña va a odiarlo porque tú eres una desatada. No tiene por qué, porque yo la voy a educar de una manera muy abierta y la voy a hacer pensar de una manera libre e independiente, sin que le afecte el que dirán. Guapa es guapísima. Sí. Se parece a mí, gracias a Dios. Tenemos una foto tuya que antes estábamos buscando y que he pedido antes y entonces tres días después me la van a poner. Ah, vale. Vamos a verla. Venga, venga. ¿Cuándo la ves, qué sientes? Es que no me veo, compañía. Ah. Bueno, pues que... Estabas muy morena, ¿eh? De pequeña. Sí, va a ser que soy rubia avión, tengo la caja negra. A ver, pues siento que... ¿Qué hoy qué siento? Pues mira, un poco pava ahí, ¿no? Con el vestido este de la comunión. Me acuerdo un poco del colegio de monjas al que iba, ¿no? Y de lo que te hablaba antes, de esa represión que había en el colegio y... Y como yo me recogía la falda de pequeña, ¿no? Para ir más mona. Y esa rodilla la monja me tiraba para que no enseñara y me hacía cogerme en el año 80 el pelo. Fuiste al colegio de monjas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Las monjas cuando te hayan visto salir en la tele y hablar de estas cosas, habrán dicho, esta niña vino a clase conmigo, ¿qué crees que pensarán? Pues no me importa mucho, pero supongo que me habrán tapado la cara de la orla con una pegatina del papa o algo así, pero vamos, que es que no me afecta. O no. O no. O no. O no. Hombre, date cuenta que esto se juzga en la calle, aunque me digan, no, eres tú la propia, muchas veces se tienen problemas por eso, y dicen, no, eres tú la que lo juzgas. Sí te juzgan, sobre todo te juzgan a la espalda por el pasado, por el porno, te juzgan a la espalda y sí es cierto que, bueno, yo lo he intentado llevar todo al sentido del humor y a la indiferencia, pero a veces me han hecho daño. Pero, ¿por qué? Vamos a ver, Miriam, podrías volver a hacer porno y lo harías estupendamente. Claro, pero la gente lo juzga. Yo estoy hablando de los demás, de lo que hacen un poco con estas personas. Pero tú hace mucho... Igual con los homosexuales, igual con... Nos vamos muy avanzados, pero se critica mucho todavía. Pero tú hace mucho que has sabido vivir de los demás. Vivir de los demás, jugar con ellos. Claro, al fin y al cabo estás en televisión... Sí, pero lo critico, lo juro, dejar ya de opinar cuando realmente a mucha gente le gustaría hacer eso. Le gustaría vivir una vida más libre y más divertida, y hay gente muy frustrada. Y de hecho, cuando te relacionas con compañeros de trabajo, nadie te miramos, desde luego, yo por lo menos no, nadie te miramos como a Iba la porno. No, 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 no. No, pero bueno, sí es verdad que a la hora de encontrar pareja o de echar tu novio, pues comentarios de... Bueno, y yo ahora como antes de Pipi... Pero yo te he visto maquillándote al lado del director de informativos de la cadena en la que trabajas. Con una naturalidad y con mucho respeto por parte de él y mucho respeto por parte de ella. Este plano no lo quiero, Eduardo, si no me vuelves a poner el ordenador, por favor. Por favor, poned la buena luz. No, es que me ha quitado el ordenador de aquí para hacer un plano de aquí que me está sacando de aquí de Tomelloso, que es un horror. Ah, bueno. Entonces, para eso que me devuelvo el ordenador, ¿no? Tú ponte derecha, nena, que eso siempre queda bien, es verdad. Es las solas cosas de los hombres, ¿eh? Siempre te sacará al final mejor como una mujer. Pecho fuera y culo para atrás. Esa es tu pose siempre, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estás así todo el rato? Pues no, a veces me pongo un poco golún cuando ya estoy un poco cansada, pero generalmente hay que estar así. Pero generalmente hay que estar así. Eso es. Y en la vida hay que mantener mucho la pose. Yo voy a estar toda la entrevista, ¿eh? A mí tú no me hundes. Sí, hay que mantener la pose, sí. Mucho, mucho. Aunque bueno, yo tiendo a ser natural. Hay a veces que estoy un poco más tensa y controlo un poco lo que digo, pero el secreto de la televisión es la naturalidad y la frescura. Y decirlo primero que se te pase por la cabeza. Pero no me has contestado lo que te he preguntado. Si algún día tienes que volver a hacer porno porque lo decides, porque te apetece por necesidad, ¿crees que tu pareja actual te pondría problemas? Hombre, claro. A la hora de encontrar pareja es un problema. Me pondría problemas él y todos los que vinieran después. A eso me refería antes un poco, ¿no? Pues yo, ¿sabes lo que creo? Que no, que creo que es un hombre con la mente muy abierta. Que le diría a Cari me voy a trabajar, que me voy con Nacho Vidal o a hacer porno de turno. Y él me diría, adiós, cariño, te quiero. No, hombre, no. Que va, es muy antiguo. ¿Sí? Bueno, es muy antiguo y también es un poco complicado si él se dedica a otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque crees que él, por ejemplo, estaría... ¿Dónde está ahora haciendo deportes? En punto pelota. En punto pelota. O sea, le preocuparía lo que le dijera Ciro o cualquiera de los compañeros de ayer vía tu... Uy, ¿tú sabes el machismo que hay en el fútbol? Y la cantidad de homosexual tapado que hay en el fútbol también, porque si te das cuenta no hay nadie que diga que es homosexual en el fútbol. Y por estadística, tres de cada treinta los son homosexuales. ¿Sí? ¿Y cuál crees que hay en los... Yo sé algunos, pero no voy a decir. No voy a dejar a nadie de las madridas. En el Madrid, ¿dónde crees que hay? Hay un jugador de Real Madrid que es gay. ¿Me puedes decir la posición, por lo menos? No. ¿De qué juega? ¿Delantero, centro...? No. Menos el portero, puedes decir la mentira. No, porque me va a matar aquí mi amigo. No, no, no. Pero ahí también hay gente que está en los platos de televisión que es gay. Pipi, ¿tú eres gay? Pipi. ¿Eh? Pipi. Buenas noches. Uy, madre. Buenas noches, Pipi. No me llevas. Yo soy gay por amor, no por dinero. Yo soy una persona que estoy escuchando que soy machista. Vamos a ver. Mira, yo digo lo que me parece, es un poco... Pero vamos a ver, ¿cómo puedo ser machista si yo realmente te conocí en unas circunstancias que ni son buenas, malas ni regulares, pero realmente un machista nunca hubiera aceptado esa situación? Es decir, ¿cómo es posible que nuestra casa, que es un régimen democrático, donde cada uno abre sus propias cartas, donde, es decir, yo soy una persona normal, soy una persona normal y cuando preguntabas que si yo aceptaría su trabajo antiguador, me voy a hacer una escena con culanito. ¿Me dejarías? Pero no es una cuestión de ser antiguo, es una cuestión de que no entras dentro de la normalidad. Es decir, no, porque si yo te quiero, yo no puedo aceptar que alguien esté contigo. A ver... Uy, 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 Pipi, qué antiguo. No, no, antiguo no. Escúchame, Cristina, ¿te imaginas que mami fuera por porno...? Oye, ¿queréis dejar mi vida privada, por favor? No, 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 es que aquí esto va a dar vuelta. Y te dice mami, te dice mami, Cristina, voy a hacer unas escenitas, prepáranme la cena y te quiero ir calentita. Otra cosa distinta sería que los dos hicieran porno. Otra cosa distinta. Y además, en pareja. Tú con mami y yo con el mío. Mira, esa es una posibilidad. Incluyendo, a lo mejor, un intercambio, Mami, para mi, Pipi, contigo. No, 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 de verdad. ¿Un intercambio, no? Deberéis de utilizar otro ejemplo porque mi vida no es como la vuestra. La vuestra es mucho más excitante. Nosotros pertenecemos a la media española, de verdad, para que ya quede claro. Somos más bien gente normalita. Bueno, que quede bien claro. Es decir, yo, si quiero a una persona y estoy enamorado de esa persona, yo estoy enamorado de mi mujer, evidentemente, yo respeto el sector porno. Admito que ese mundo me parece maravilloso, pero evidentemente lejos de mi vida. Pipi, ¿tú también lo harías muy bien como actor porno? Sí, sí, sí. Pues posiblemente, si me dedicara, pues a lo mejor tengo materia suficiente, materia prima suficiente para hacerlo bien. Claro. Materia y forma, ¿eh? Las dos cosas. Pero en tu película, por favor, que pongan guionista y un buen diálogo, porque tú, y si no, que no te lo pongan, porque no hace falta tú con lo bien que hablas, que llevas toda la vida en la radio y esas cosas. Él, además, radiaría el polvo, sí. No, perdona, yo, si yo fuera actor porno, nunca tendría intención de casarme con las tres al final de la película. Por lo tanto, me da igual el diálogo. Se está cabreando, ¿eh? Oye, Pipi. Se está cabreando. Dime lo más bonito de Miriam. Venga, va. Lo más bonito de Miriam es que es una persona admirable, porque ha tenido las agallas, la fuerza de voluntad y, sobre todo, ha hecho por amor algo que para mí es maravilloso, es decir, cambia radicalmente su vida. Pero lo ha hecho. Pero eso no es bonito. Ah, ¿no? Ha dicho que me digas algo bonito a mí, no que digas que deje el porro por ti. Eso es como hago las cosas por ti. No, dime algo bonito, venga, cariño, anda, que hace mucho que no me lo dices. Pues vamos a ver, ¿qué le voy a decir a mi mujer? Mi mujer es una obra de arte en todos los sentidos, como persona, como físico, es decir, para mí mi mujer es un ser humano descomunal, pero por dentro y por fuera, y por eso llevamos juntos seis años, y la admiro, la admiro tanto, la admiro tanto, que cada día que pasa estoy más enamorado de ella. Qué bonito. Y tú, Miri, ¿qué le dices? Ay, pues yo le digo que es mi amigo, que es mi compañero, y que lo quiero mucho, y que hoy por hoy es lo mejor que he encontrado en la vida, y mira que está con muchos hombres, es un pedazo de piropazo que te he hecho ahora mismo. ¿Te gusta, Pipi, o no? ¿Cómo? ¿Perdona? El piropo que te está echando, ¿te gusta? Porque como estás enfadado hoy, que no admites una broma. No, pero yo te voy a estar enfadado, lo que pasa es que yo pongo mucha energía, Cristina, tú me conoces hace ya mil años, fíjate, yo te conozco desde... Desde que te vi en Suso, o sea, hace yo qué sé, por el 80 y tantos, siempre me acuerdo con aquellos pantalones rotos que llevabas. ¿Habéis tenido algo? Ya marcaba, ya marcaba. No hemos tenido absolutamente nada. ¿Seguro? ¿Te crees que lo conocí en una discoteca yo era pilingui? No, que no hubiera pasado nada. Hombre, por tener algo con Pipi no tienes por qué ser pilingui. No. No, pero bueno, no has tenido nada. No, aquella discote era maravilloso en aquella época. Sí, yo lo conocí junto con Manolo Lama, estaba, ¿quién más? Estaba Valdano. Valdano, efectivamente. Claro. Era una época... Mira, Manolo Lama, Jorge Valdano, José María García y Pipi Estrada. Mira qué elenco. Vaya equipo. Era una época maravillosa, pero fíjate, en aquella época maravillosa, haces tertulias deportivas los lunes y me llevaste dos días y me has cortado la cabeza. Te está reclamando trabajo en directo, venga. Pues nada, Pipi, esto lo arreglo rápidamente, ¿eh? Antes de saber dónde va Pepita, la siguiente tertulia, por favor, como no habéis traído a Pipi, es que tengo que estar en todo. Esta gente mía... Fíjate que soy en punto pelota el que más guerra origina, que por cierto, también estoy en X Radio, con Federico Jiménez de los Santos y con Luis Herrero. Además, yo siempre he dicho que eres un pedazo de periodista deportivo, que lo demás lo haces porque te divierte. Así me gusta, que engañes a la gente. Gracias y buenas noches, Pipi. Es súper sano. Ahí ha estado bien. Es que me divierte mucho. Te ríes mucho. Me divierte mucho. Bueno, quédate. A veces me carga también, me gustaría lanzarlo a la ventana, pero es muy divertido, de verdad. Es intenso. ¡Que te quiero! ¡Pesao!